El capitán de Puerto de Buenaventura afirmó que esta entidad continúa trabajando para evitar que la enfermedad del COVID-19 ingrese a este distrito por medio de las embarcaciones de tráfico pesado. Es de ahí que se toman medidas contundentes. El Puerto de Buenaventura continúa efectuando todas las labores de tráfico marítimo internacional sin ningún tipo de inconvenientes. Se están efectuando todos los controles contundentes al tema de contención del coronavirus, como son verificación por parte de la autoridad sanitaria. Son las primeras autoridades que efectúan la visita una vez el buque llega a la extracción portuaria. Además de eso, se han dictado todas las medidas de contención a fin de evitar y minimizar el contacto de la circulación de los buques con la gente que está en el terminal. Es importante también aclarar y atender que la información del estado de salud de cada uno de los miembros, de las tripulaciones de los buques que llegan aquí a Buenaventura, recibimos una información dual. Primero, es el control en temperatura que efectúan los capitanes de las naves e informan aquí a la torre de control nuestra en Capitanía, en la cual indican si tiene alguna persona con alguno de los síntomas relacionados con el coronavirus. De igual forma, afirmó el funcionario que desde la torre de control se constata la información y denotar alguna actitud sospechosa no permiten que el buque ingrese al puerto. Sin embargo, sí permiten que se fonde en una zona destinada para cuarentena. Con esto se busca asegurar que el virus no ingrese por vía portuaria.